¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí estamos una vez más En esta subsección favorita La que nos hace sufrir como la vez del pastelazo Con popó de perro Como la vez de los huevazos Esta vez se viene el habanero challenge Lo que ustedes están pidiendo Me querían ver enchilado Aquí está, este será el video Hoy me vine vestido también yo de habanero Por eso vengo así de naranja Y no estoy solo, me encuentro con mis compañeros Del circo Rolex, de este lado está Ricky De Colombia, saludos De este lado está Cristian De Colombia también Y de Venezuela, Hércules, el hombre más fuerte del circo El reto de hoy, pues obviamente es el habanero challenge El chiste es que nos enchilemos Pero vamos a repetir la dinámica Que hicimos en lo de los huevazos Tenemos que contar una historia Tú, es como el de la cama elástica Que estamos jugando el otro día Tú dices una palabra Yo tengo que repetir la palabra que tú dijiste Y agregarle una más Pero debe tener sentido la historia Se tiene que ir formando una historia El que se equivoque de palabra O el que se enrede Le tiene que dar una mordida al habanero ¿Ok? Y pues el que más mordidas le dé al habanero Será el perdedor Ninguno de nosotros come picante Ninguno come chile Nada En Colombia no come chile No, no, no En Colombia no ¿No? No ¿Nada? Nada ¿En Venezuela come chile? Nada Solo él come chile Él dice que él come chile Pero por las noches ¿Empezamos o qué? ¿Están listos? Chile pastilla ¿Están listos también? Vamos, háganle Un disparejo A ver quién Venga, venga, venga Disparejo Ahí está, empieza Hércules, el hombre más fuerte del circo Comienza la historia A ver Había una vez Una persona muy fuerte No, no, no Había un fuerte Nada más tienes que decir una palabra Que le muerda, que le muerda ¡Pedacito, pedacito, pedacito! Venga, vamos, Hércules Uy, la pura puntica nomás Está bueno ¿Está bueno? ¿Está picante? Hay que echarle salchino Dale, venga Va a quedar más colorado Como tú perdiste Vuelves a empezar Él Él estaba Él estaba comiendo Él estaba comiendo frijoles Él estaba comiendo frijoles en Él estaba comiendo frijoles en Él Él estaba comiendo frijoles en el carro Él estaba comiendo frijoles en el carro con Él estaba comiendo frijoles en el carro con Él estaba comiendo frijoles en el carro con Él estaba comiendo frijoles en el carro Creo que me equivoqué, ¿no? Tengo que morder el chile Lo voy a hacer por ustedes Ay, se escuchó muy feo eso, ¿no? Tengo que morder el chile Lo voy a hacer por ustedes Tengo que morder el habanero Así se escucha mejor Ok, vamos a morder este mismo Que mordió Ardon Si llegamos a hacer lo tuyo Me equivoco, caballo Demonios Yo de verdad no pongo nada de chile No, él sí estaba Sí, sí, el de salchita le pongo Poquito, poquito Ahí Solo muéstralo Muéstralo, te lo pasas Solo muéstralo Oh Pásate No, pero al final Bien, 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 bien Uy, ya se está sintiendo el fuego, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? No, estamos, mira Poderosos, no pasa nada Ok, comienzo yo porque yo perdí ahora Esta Esta voz Esta voz es Esta voz es La Esta voz es la mejor Esta voz es la mejor de México Esta voz es la mejor Pero dale una mordida más grande Dale ¿Cómo? Dale, venga, Ricky Tercera ronda Comienza con Ricky Sobres ¿Sobres qué? ¿Sobres que hay? ¿Sobres que hay, men? ¿Sobres que hay, men, eh? ¿Sobres que hay, men, qué, qué? ¡No! Eso está muy bien ¡No, no! ¡Avante! 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 A ver, ¿cuándo son para Total perder tres? ¿Se quiere perder? Dale un ¡Ay, hijo de madre! Es de boca grande ¿Qué tal? Uy, no, yo lo veo Ya me está Me está picando esto Está fuerte Sí Oye, lo peor de esto No es cuando entra Sino cuando sale ahí De verdad Se siente el habanero Mañana sin uñas todo Ahora sí Tome agua Sí puede tomar agua Al final, ¿no? Vámonos Venga Siguiente ronda Cuarta ronda Comienza Arnold que perdió Mister Chile Que ya se ve Mister Chile, vamos ¿Vamos qué? ¡Ay, marica! Ya no puede ni hablar Está picoso, esa madre Pero El Cristian Porque si ya lo notaron Él empieza a hablar Pero empieza Se me olvida Se me olvida Venga, siguiente ronda ¡Vamos! Estoy Estoy en Estoy en la Estoy en la Función Estoy en la función Comiendo Estoy en la función Comiendo Chi Estoy en La función Comiendo ¡Avanelo! ¿Qué es el chi? ¿Qué es Chile? ¿Qué es Chile? A ver Chile ¡Ay, pues! ¡Ay, no, tía, marica! Pero pedacito, ¿no? No, me dale, me dale Lo que aguante Él no me No, marica, mi Dios me pica esa mierda Aguante, aguante, aguante Páseselo, páseselo, Cristian ¿Qué pasa? Mira, mira No puedo, vamos Mira Mañana le llamamos Hijo de madre No me niegues ¿Cómo va a estar, güey? Va a estar así En llamas Va a estar Va a estar como el fondo del trailer Eh, comienza Cristian Vamos Vamos a Vamos a comer Vamos a comer mucho Vamos a comer mucho Por Vamos a comer mucho Porque Vamos a comer mucho Porque Hambre Que tramposos que son Dale Dale Buena mordida Una buena mordida Eso Eso Supiste una semilla ¿Ya pica más ahora? ¿Ya está picando? ¿Ya está picando ahora sí? Dale, dale Oigan, lo peor de todo esto Es que En unos cuantos minutos Va a comenzar la función Y vamos a salir todos así Ay, marica Ya me está picando Hasta el pecho Está sudando, mira Está sudando, mira Por favor Un zumo aquí en la calva Miren cómo ya se ve brilloso Venga Venga, venga Ustedes pueden, parceros Venga, por esa gente colombiana Vamos Vamos No puedo hablarle Ey, debe tener sentido esto Es más Para la última ronda Se va a agregar Una mujer Que viene llegando Directamente de Chile Bravo Bravo Directamente de Chile Viene a comer Chile Comienza Comienza Cata La misma de los huevos Tienes que seguir la historia Ok Va, comienzas Comienzas tú ¿Qué te parece? Camino 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 Un hombre Camino Camino Un hombre ¿Qué? Camino Un hombre Que tenía pies caminó un hombre que tenía pies y caminó un hombre que tenía pies y se caminó un hombre que tenía pies y se cayó caminó un hombre que tenía pies y se cayó a caminó un hombre que tenía pies y se cayó al agua caminó un hombre que tenía pies y se cayó al agua cuando caminó un un hombre que tenía pies Todo eso Mordelo, mastícalo, saborealo, siéntelo No, no, hay que tragarse Vamos Cata, tu puedes Por favor, por favor Por el amor que me tienes, comete ese chil Venga, si puedes ¿Qué tal? ¿En chile? ¿No puedes tomar agua? Es trampa tomar agua No, no puedes tomar agua ¿Qué le puedes decir a toda esta gente chilena que nos está viendo? Que no como chile Tenemos que terminarlo aquí porque ya no tarda en empezar la función Pero ahora sí, el que se equivoque se va a comer el habanero este completito O lo muerde así o no, porque se lo llega a pasar y si hace daño A mí ya me quemó aquí por dentro Pero de una, miren cómo se pone al brinco de una ya Pero no, pero ¿por qué? Voy a renunciar al juego El que pierda se va a comer el habanero Aquí Todo completo, no importa si vomita Pero se va a hacer daño para la función No, no, todo completo, el habanero completo, el habanero completo No salí así El habanero completo, ¿qué le hicieron ustedes? Última ronda Cinco, cuatro, tres, dos Yo Yo soy Yo soy el Yo soy el hombre Yo soy el hombre más Yo soy el hombre más fuerte Yo soy el hombre más fuerte del Yo soy el hombre más fuerte del circo Yo soy el hombre más fuerte del circo cuando Yo soy el hombre más fuerte del circo cuando voy Yo soy el hombre más fuerte del circo cuando voy al Yo soy el hombre más fuerte del circo cuando voy al gimnasio Yo soy el hombre más fuerte del circo cuando voy al gimnasio y Yo soy el hombre más fuerte del circo cuando voy al gimnasio y cargo Yo soy el hombre más fuerte del circo cuando voy al gimnasio y cargo ¡Ay, papá! Sí, 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 sí Ok, pero vamos a hacer algo Yo como soy un caballero Voy a compartir el castigo Mitad y mitad, ¿vale? ¿Les parece bien? Por ti, mi amor, venga, vamos Ahora se puede tomar agua, ¿no? No, ellos, digo La mitad, la mitad, ¿vale? Hijo de madre Abre la boca ¡Ay, Dios mío! Vaya, yo no puedo Amarte duele Amarte en chilo No, Vaya, no Vaya, no, Vaya Pásalo, pásalo Vaya, piensa que es un pochito Vamos, Gata Quítale nada más el tallo ¿Tiene que ser todo, todo? No, déjale nada más el puro palito Una, dos, ¡hot! Tira al otro, tira al otro, ya Vamos, Gata, vamos Siento la boca así La nariz, los mocos escurriendo Ay, espero les haya gustado este video De verdad estoy muy chilado Nos vemos la próxima semana Con un video nuevo y ahorita voy a trabajar todo en chilado Adiós amigos, Francesquinas Denme agua Agua Para que no te pierdas de nada Y no olvides seguirme en mi Instagram Nos vemos la próxima semana con un nuevo video Francesquinas amigos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.